Hola a toda la comunidad, en el informativo de hoy toca hablar de un tema muy de moda, los fármacos para adelgazar. Quédate hasta el final y te contamos los principales 7 fármacos que se usan para bajar de peso y una sorpresa que llegará entre 2023-2024. Sin más, empezamos. La obesidad es causa de un número enorme de enfermedades que pueden acabar con la vida del paciente. Sin embargo, cada vez existe más gente obesa ya sea por el ritmo de vida, por la nutrición o por un descontrol alimentario total. Por todo ello, lo primero es que en caso de obesidad se controle qué y cuánto se come y haya un buen complemento con ejercicio. Una vez esto está claro, a esta reducción de peso se le puede asociar un tratamiento farmacológico para potenciar la pérdida y conseguir una reducción mucho más rápida que mejore la vida del paciente. Por tanto, los medicamentos no son la solución, sino una gran ayuda. El primer fármaco que puede usarse en la reducción de peso es el Orlistat. Se trata de un inhibidor de la lipasa intestinal, es decir, bloquea la digestión de las grasas y el cuerpo no las absorbe. Por tanto, disminuye mucho la ingesta calórica, así como los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Se toma entre una y tres dosis al día con la comida a una dosis de 60 a 120 miligramos y su efecto es una reducción de entre un 5 a 10% anual comparado con la misma población que no lo toma. Hay que tener en cuenta que tiene algunas reacciones adversas provenientes de su mecanismo de acción. Las más frecuentes son diarrea, flatulencias y trastornos digestivos, aunque también puede aparecer falta de algunas vitaminas que se absorben gracias a las lipasas. El siguiente fármaco es la fluoxetina, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o ISRS, utilizado en trastornos depresivos aunque también se ha observado su capacidad para la reducción del peso. La dosis para la pérdida de peso es más alta que para el manejo del estado de ánimo. Su capacidad de reducir el peso va muy ligada a cada persona y la pérdida puede variar mucho. Además, se ha observado que hasta la mitad de los pacientes recuperan el peso perdido tras 6 meses de tratamiento, por lo que no puede ser un tratamiento de larga duración. Además, la fluoxetina tiene algunos efectos adversos indeseados como la disminución de la líbido, nerviosismo o insomnio. El bupropión es el tercer medicamento que ha demostrado su capacidad de reducir el apetito y, por tanto, el peso. Este favorece el aumento de dopamina en el cerebro. Quizás se trata del fármaco con menor capacidad para reducir el peso, menos de un 5% de peso perdido al año y una media de 2,8 kilos. El problema es que puede provocar convulsiones o comportamientos suicidas por lo que no está en las guías de manejo de la obesidad. El siguiente fármaco es el topiramato. Pero antes, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal para mucha más información sobre fármacos y salud. El topiramato es un anticonvulsivante y antimigrañoso de acción en el sistema nervioso central. Se trata de un fármaco que produce una pérdida de peso de un 6,5% cada 6 meses, aumenta la dopamina en el cerebro y, además, es capaz de inducir el metabolismo de la grasa. Sin embargo, tiene unos efectos adversos graves como depresión, sensaciones extrañas por todo el cuerpo llamadas parestesias, insomnio o acidosis metabólica, lo que lleva a descartar muchas veces el topiramato para el tratamiento de la obesidad. El quinto fármaco es la zonisamida, un anticonvulsivante que aumenta los niveles de serotonina y dopamina en el sistema nervioso central y es capaz de reducir un 5% más que el placebo a los 4 meses, un buen dato que se empaña por sus reacciones adversas al igual que el topiramato. Es por esto que no es un fármaco de primera opción para llevar en una obesidad. Todos estos fármacos menos solistad tienen un efecto sobre el apetito a nivel cerebral, por eso su uso debe ser limitado. Además, con el avance de la investigación, sobre todo en diabetes, ha aparecido una batería farmacológica con mucha mayor eficacia y reacciones adversas más leves. Así, el fármaco número 6 es la liraglutida, conocido como victoza o saxenda. Se trata de un análogo de GLP-1, es decir, imita la acción de GLP-1 que es un regulador humano del apetito a nivel cerebral y favorece la liberación de insulina antes de la ingesta de los alimentos. Es por ello que está muy indicado en diabetes que además padece sobrepeso. Se llega a perder un 6% del peso corporal a las 52 semanas y su administración es con pluma precargada de forma subcutánea una vez al día en dosis de 0,6 a 3 miligramos. Las reacciones adversas más frecuentes de estos medicamentos son gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, náuseas o vómitos. Un tiempo más tarde apareció el último fármaco utilizado para la obesidad, sobre todo asociada a la diabetes. Este es la semaglutida, que al igual que el anterior se trata de un análogo de GLP-1 que puede administrarse en su forma inyectable como Ocempic o su forma oral Ribelsus. Es cierto que la forma oral ha demostrado una reducción del peso la mitad que la inyectable, por lo que se prefiere Ocempic para bajar de peso con la ventaja de que solo se administra una vez a la semana, mucho menos que Liraglutida. Al igual que Saxenda o Victoza, Ocempic es capaz de reducir el peso corporal un 6% más junto con control calórico y ejercicio. Los efectos adversos de la semaglutida son iguales a los de la Liraglutida. Si quieres saber más sobre estos fármacos puedes encontrarlos en la lista de reproducción de la tarjeta. Y aquí la sorpresa en forma de esperanza para todas aquellas personas con obesidades severas que podrían llegar a evitar el quirófano y que además mejoran la diabetes tipo 2, muy frecuente en estas personas. Se trata de Tirzepatida, un fármaco ya aprobado en Estados Unidos en 2022 y que espera aprobarse en 2023 en Europa para la diabetes tipo 2 pero con una capacidad de reducción de peso impresionante. Se trata de un análogo de GLP-1 y HIP capaz de reducir los indicadores de la diabetes tipo 2 y nada más y nada menos que se ha observado que reduce alrededor de un 20% el peso corporal en obesidad, lo que puede llegar a plantearse no hacer una cirugía bariátrica en algunos casos. Todavía no se espera la aprobación para la pérdida de peso pero los resultados pueden llevar a uso fuera de ficha técnica o que finalmente se apruebe para la obesidad en los próximos años. Estos fármacos ayudan a reducir el peso corporal cuando hay un sobrepeso. Pero no olvides que sin una dieta hipocalórica y ejercicio no tienen efecto. Los milagros no existen pero sí fármacos que potencian tu pérdida de peso. Si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal y dale like para que llegue a muchas más personas que puedan necesitarlo. Un saludo y hasta la próxima.